¿Cuál es tu nombre? Pedro Eugenio Rubiño Bracamonte Pedro, como... Pedro, ahorita tú me acabas de informar que tú eres un hombre que también está sufriendo en carne propia los embates de la pobreza me acabas de enseñar por favor, el pueblo tiene que mirar yo quiero mostrarle esto estas imágenes al Perú entero este pobre hombre está a pleno sol del día esperando una propina para que pueda irse a comprar ¿pueden verlo? para que pueda ir a comprarse una sonda para que él pueda poder drenar ya que parte de su estómago se está pudriendo muchos se preguntan ¿qué hace Dimas Soria, la red de comunicadores? Pedro, acabamos de darte por lo menos para que vayas a comprar tu sonda eso es lo que nosotros por lo menos tratamos de solucionar pero queremos que el gobierno este gobierno que es incrédulo que habla de bonanza económica y que hoy justamente hay un candidato que dice también que va a cambiar su vida de ustedes con la pensión 65 dígame una cosa Pedro tú necesitas un colchón porque duermes en la calle tú necesitas ropa necesitas una chompa necesitas estar en un asilo prácticamente Pedro tú estás olvidado dile a la gente lo que necesitas este hombre realmente se quiebra en llanto igual que muchos peruanos hagamos que nuestro país cambie y no dejemos y no dejemos a nuestros ancianos abandonados Dimas Soria y la red de comunicadores están llevando un mensaje a todo el Perú que debemos apostar por un cambio y esperemos por estos ancianos que deben tener dignidad por siempre y no solamente en tiempo de campaña muchísimas gracias gracias